Hola y bienvenidos a otro nuevo video de ND Movies Como vieron en el video anterior sobre los datos curiosos de Iron Man 1 Hoy vamos a ver los datos curiosos de la segunda pelicula de Iron Man En los comics, Tony Stark tiene su armadura dentro de un maletín Esto es homenajeado en la pelicula con un maletín que se transforma en armadura Por medio de placas que se deslizan sobre un esqueleto de alambre El personaje de Ivan Banco Es una combinación del enemigo de Iron Man, Dinamo Carmesí Y el supervillano Látigo Además, se lo adaptó como el hijo de Anton Banco El Dinamo Carmesí, original en los comics Y en la pelicula también asume la identidad de B. Turgenev Sam Rockwell fue uno de los candidatos a interpretar a Tony Stark en el cine Y terminó siendo el rival del personaje Justin Hammer En los comics, Hammer es un astuto empresario de avanzada edad En el film, fue adaptado para tener la misma edad de Stark Y convertirlo en su rival, la razón de su existencia en los comics Fue para explicar por qué varios enemigos de Iron Man habían logrado conseguir tecnología avanzada en sus trajes Y que aún así seguían cometiendo crímenes en lugar de venderlas en el mercado negro Al final, se revela que Hammer les da tecnología a cambio de que trabajen para él Dándoles un porcentaje de lo que roben con sus crímenes El alias de la viuda negra, Natalie Rushman, está inspirado en Nancy Rushman Una identidad secreta otorgada por S.H.I.E.L.D. Que usó en los comics, otro dato es que del personaje es ruso Que le dio el acento americano para el film Casi al final de la lucha con Rhodes, Tony Stark dice ¿Eres una máquina de guerra? Dispara Es una obvia referencia al alias superheróico de Rhodes en el país En una escena, Tony Stark se refiere a las personas del gobierno que tienen su tecnología como los Freck Brothers Esta es una referencia a un comic underground de los 70s llamado The Fabulous Fury Que se enfoca en la cultura de las drogas Y era protagonizado por tres hermanos llamados Phineas, Franklin y Beth Brady Cuando Stark habla por primera vez con el señor Sen Dice que con gusto aceptaría el cargo de secretario de defensa si se lo dieran En los comics, logró ocupar ese cargo por un tiempo El hecho de que Stark nombre a Pepper como CEO de industria Stark Se está sacado directamente de los comics Solo que se dio en diferentes circunstancias Stanley hace un cameo que lo puede ver cuando Tony Stark se encuentra con un hombre con tirantes A quien confunde con el periodista Larry Fink Cuando Tony Stark construye una máquina para crear un nuevo elemento para su arco rector Podemos ver que usa un objeto redondo similar al escudo del Capitán América Este escudo apareció en el anterior film arriba de una mesa Y como puede verse, resulta ser una especie de prototipo del escudo Dada su confección, dicen Esta referencia puede relacionarse con el tema de que Iron Man y el Capitán América compartieron título en los comics Mientras Tony revisa los diarios de su padre Podemos ver un boceto de Tesseract Hubo cósmico Este objeto sería crucial en los films del Capitán América y los venadores Casi al final del film puede verse en un monitor la noticia de la batalla de Falk En el campus universitario Falk, Stark y Fury discuten sobre su membresía en el equipo durante el film El agente Coulson encuentra el martillo de Thor en un cráter en la escena Post-Crate Las locaciones del mapa que se ve en los cuarteles de S.H.I.E.L.D. al final del film corresponden a personajes y eventos de los comics Marvel La locación en África es una referencia a Pantera Negra Otras locaciones se relacionan con Thor, Capitán América y Thor, en plena Bueno, eso fue todo por ahora Pero si te gustó, podes compartirlo Podes sumar tu me gusta Y no te olvides obviamente de suscribirte para ver nuevos videos Y los veo en el próximo video